Música Kendal Jenner y Saúl Canelo Álvarez fueron captados cenando juntos en Los Ángeles. Parece que todo fue para hacer negocios, pues los paparaxis no perdieron la oportunidad para preguntar por qué estaban juntos en el mismo lugar. Vas a ser socio del Tequila 818, le preguntaron a su salida a Canelo Álvarez, pues recordemos que el Tequila 818 es la marca de Kendal Jenner, del que ha recibido varias críticas por cierto, por ser considerado como apropiación cultural de algunos seguidores. Ante la pregunta Canelo contestó, probablemente, está ahí con el proyecto de tequila y vamos a ver qué hacemos. Kendal aseguró en febrero que llevaba cuatro años trabajando en el tequila con el mejor sabor, aunque a su salida del restaurante no quiso hablar con los paparaxis y simplemente salió del lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!